Bueno, es el producto de más de dos años de trabajo del artista May Borowinski con el personal del museo que promueve esta muestra muy diferente de todo lo que el museo ha mostrado hasta ahora que es básicamente un viaje en el tiempo. Lo que ha ocurrido es que el artista le ha propuesto a la gente que trabaja en el museo y conoce muy bien la colección que imaginaras situaciones que podrían haber ocurrido acá. Lo que se va a ver, lo que el público ve es un testimonio de videos y de fotos y de objetos que fue el trabajo que el artista hizo con la gente del museo. Cada uno fue armando también su propio personaje, no representamos a personajes específicos sino que dejamos que la caracterización, que el vestuario y que el poder evocador de los objetos y de los espacios del museo se filtre para poder crear nuevos protagonistas de la historia y bueno, fueron varios días de filmaciones en que nos peinamos, en que cambiamos los roles que tenemos actualmente en nuestra vida para protagonizar a otros y bueno, cada uno armó sus historias. Imagínate algo maravilloso, fuera de lo común. Y a mí me tocó caracterizar a una dama de época. La verdad fue una experiencia nueva y muy linda y me tocó dos papeles a mí en general. Me tocó una como hija de los dueños de casa, era una persona que trabajaba en la casa en realidad. Es una muestra muy original, un poco polémica también, ¿por qué no? Pero la intención que nosotros teníamos cuando la armamos es un poco probar los límites de un museo. No solamente mostrar objetos que cuenten historias, sino poner un poquito el acento en cómo la historia entra en las personas y cómo la gente vive la historia. Me encantó la muestra, aparte me amai, bueno, viste que es una gran artista y es muy lindo poder acceder desde otro lugar a visitar el museo, ¿no? Y me pareció algo nuevo, algo diferente, como para hacer interesante el museo, que ya lo conocimos, nosotros habíamos venido otras veces, pero esta es una propuesta innovadora, algo distinto. Yo he caracterizado en el personaje que era el único militar que había, que creía que a la vez tenía que protegerlo acá al amigo de Ragú, pero a la vez sentía que también lo estaba traicionando. Y bueno, me pareció alguna experiencia nueva para mí como para mis compañeros y creo que fue una experiencia bastante linda. Es una muestra que nos propone pensar de vuelta al pasado, que nos propone de alguna manera protagonizarlo y bueno, y que nos da pie para volver a leyendar nuestra propia historia. Nosotros no sabíamos mucho que estábamos siendo parte de la obra de May, sino que estábamos pensando más estas producciones que terminaron en fotos, videos, instalaciones, para nuestro programa educativo. Se han abierto dos caminos, uno es que creció nuestro programa educativo y otro es que el público va a poder ver todo este proceso de trabajo del staff del Museo Porredón con la artista May Borowinski, que está plasmado en esta muestra. La propuesta me parece absolutamente excelente. Me parece muy loable la propuesta del artista que se animó a trabajar con una cosa con tanta carga histórica, pero también por parte de las autoridades que la hayan invitado a hacer una cosa así en este lugar espléndido. Bueno, muy acorde al momento que está viviendo el Museo Porredón. Esta muestra en particular, con esta propuesta de cruzar relatos y tiempos en un espacio y alrededor de historias, hacen que hayan participado en forma muy activa y que haya sido muy movilizador para ellos y también hayan encontrado en esto un reconocimiento. Yo creo que va a estar por lo menos cuatro meses en exhibición y bueno, en los horarios habituales del museo, martes y jueves de 10 a 18 y sábados y domingos de 14 a 18.